Nos acompaña el licenciado Ernesto Sedeño, hoy diputado electo por el circuito 8-4. Esta mañana nos acompaña, aquí en la edición de Totina. Por cierto, aquí estaba viendo el licenciado Sedeño y una información que se ha dado a conocer sobre el circuito 8-4 y es un comunicado casualmente del candidato de este circuito, Alejandro Pérez, quien anunció que demandó la nulidad de la elección y de la proclamación de diputados en el circuito 8-4. Esto implica directamente una demanda contra toda la elección del circuito 8-4, por lo que yo entiendo, licenciado Sedeño, ¿qué reacciona usted? Usted que es ahora mismo diputado electo en el 8-4. Bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Si yo vi y leí y analicé ese comunicado, todavía no tengo acceso porque no se ha repartido lo que es esa demanda, pero si se compadece la realidad, ese comunicado, la verdad que es un ardit. Explico por qué. En esas actas que ese comunicado del señor Pérez, el impugnante al parecer, dice que hay una especie de inconsistencia en unas 11 actas, yo leí esas 11 actas, él habla de que se hicieron algunos aspectos trampa y cosas de aquello, de esas se evacuaron todas las que pudieron evacuarse, pero hubo 10 que no se pudieron consistir, o sea, proclamar, porque la cantidad de votantes que precisaba el mismo acta, porque fue mal confeccionado por los funcionarios, los nombró por el tribunal electoral, no se compadecía de la gente que votó. Pero, de las 10 actas, 8 fueron firmados por representantes realizando metas. Que alguien me diga a mí si hay trampas, si el mismo representante de ese colectivo al cual pertenece el impugnante lo firmó en señal de que estaba hablando. Evidentemente hubo un error, por eso que no se pudo contabilizar, y no es un asunto doloso, es sencillamente que no sabían cómo hacer un acta y la Junta descrutina y dice, pero si fueron 320 y tanto, aquí las tengo y más, te puedo mandar uno para que la coloque si quiere y vean que no le estamos echando cuentos. Y una de los firmantes es el representante realizando metas, o sea, que eso no se compadece de la realidad. Que lo que busca, a mi criterio, es que se hagan unas presuntas elecciones en algunas 25 meses que no varía el resultado, ni para Vamos, que tiene un cociente, ni para Moca, que ya tiene el medio cociente, ni para lo que es el partido PRD, si no pudiera afectar lo que es el residuo de Moca. Pero lo que busca, sencillamente, a mi criterio, es si hacerse unas elecciones parciales, ellos pretenden que, como ya están en el gobierno, tienen toda la estructura para sacar a votar a las personas y variar el resultado de la votación que se dio, y eso es inadmisible, como también tratar de evitar un número de cuatro votos duro que iba a tener uno de los que se aspira a ser candidato a presidente de la Asamblea. Evidentemente, si no está, evidentemente, con las credenciales, los cinco que vamos a estar ahí, va a variar, puede variar lo que es el cuánto, según la cantidad en cuanto a la formación de los diputados para la elección de la Junta de Izquierda. Una pregunta sobre eso, licenciado. ¿Esta demanda de nulidad afectaría la toma de posesión de ustedes como diputados el primero de julio? Si es lo que él está planteando, sería para toda la elección, los cinco que hemos sido proclamados no podremos tener la credencial, no podríamos tener la credencial... Hasta que se defina esto. Hasta que se defina eso. Evidentemente, si llega el primero de julio y hay una elección, ya el quórum va a variar, la cantidad también va a variar y evidentemente tú sumas que los dos debamos. Con los dos debamos que evidentemente tienen muchas cosas en común y se pueden estar alejando de alguna postulación de otro que vaya con otra línea. Eso es lo que se está... Es una cuestión aritmética económica y eso realmente es algo inadmisible. Que por errores del Tribunal Electoral que capacitó mal a unos funcionarios y que también participaron los partidos políticos dentro del cual está el partido político, el impugnante, yo tengo las 10 actas, te la podemos subir aquí para que vean que hay de las 10, 8 realizando metas. ¿Cómo tú me vas a decir que hubo trampa? Si ahí mismo, en los errores que se ve, participó el representante de ese partido político. Pero ese, ahorita mismo, el trazo que hay... Claro, el Tribunal Electoral puede decidir esto antes del primero de julio también, ¿no? Y espero que así lo haga, respetando la voluntad popular. Y le doy un espaldarazo a la Junta de Circuito que yo estaba ahí, hizo todo lo posible para escrutar. Y eliminemos eso, supongamos. Que también plantea que se tuvo... Como que se inflaron o se preñaron actas, cosa que es totalmente desacertada. El partido Moca, en toda la trayectoria de ese conteo, le llevaba aproximadamente más de 700 votos a la gente realizando metas. Nunca lo iba a agarrar para ese medio cociente. El que más cercano estaba para agarrar dos cocientes y sacar a Moca del residuo era Vamos, que tampoco llegaba. O sea, que eso fue un trazo que hubo del primer voto hasta el final, 700 diferencias realizando metas. No llegaba al medio cociente y Moca se llevaba al medio cociente del residuo. Y de Vamos, como 600 y tanto, tampoco llegaba al segundo cociente que dejaba Moca sin el residuo. O sea, todo se mantuvo la tendencia hasta el final, hasta que llegamos a las 10 atas que no se pudieron escrutar. Las elimina y queda exactamente el cuantum como corresponde. O sea, que en ninguna manera se le ha hecho algo indebido a ese colectivo que tenía representación en la mayoría de las actas que dice ahora que no se hicieron de una manera acertada. Pero lo que se busca, mi criterio es ese. Tratar de desvirtuar la voluntad popular que se dio y evidentemente, ahí nos defenderemos. A mí me llamó el secretario general de Moca ayer, Agustín Segur, me dice, vamos de frente contra eso. Eso independiente a la defensa que uno como abogado va a hacer. Y por supuesto que me imagino que la gente de Vamos va a hacer y vamos a estar defendiendo el residuo de Grace hasta la última. Ya lo que es José Pérez Barbone, Grace y yo, que somos los tres que tenemos la curia de postulados por Moca, nos sentimos como familia y vamos de frente contra eso. Y no descartamos demandas por daños hiperguisos. Escuchéseme bien. Un asunto es la consignación que pudo haber presentado dentro del proceso, pero otro los daños hiperguisos, porque ya hay afectación en familiares con virtud de esa noticia que tiene que ser ventilada a posterior a un proceso civil. Si quiere pelea, la va a tener, porque un asunto es lo electoral que se define con una decisión. Y lo otro, los daños hiperguisos que está provocando esa noticia y ese proceso que se puede perfectamente ventilar en un proceso aparte de la jurisdicción civil. Guerra es guerra y vamos de frente. Ahora, si se dicen nuevamente las elecciones en ese circuito, los resultados pudieran ser diferentes, doctor. Estamos claros con eso, ¿no? Es lo que se busca del comunicado, porque no tengo acceso a la demanda, se dice que se puede buscar una elección en 25 meses. Y lo que se busca, apreciado, es eso. Si yo estoy en el poder, ¿quién tiene la capacidad para movilizar a unas personas inscritas en una mesa? Uno está locurrando y dice, el que está en el gobierno, el que está en el poder, y uno analiza que estando unos resultados específicos, hay un presidente, puede moverse muchas personas, a ganador, y ellos creen que en 25 mesas van a ir casa por casa con toda la estructura a sacar a esas personas, a moverse para votar e inclinar la balanza. ¿Cuántas mesas en total tenía este circuito, el 8-4? Si no me equivoco, más de 300 mesas. Más de 300. Pero solamente las impugnaciones, las supuestas inconsistencias del comunicado, te habla de 25. 25, exactamente. Es lo que el comunicado, como no tengo acceso a esa demanda, se habla de 25 mesas y 11 actas, pero se circunscriben en 10 que no se pueden contar. Así que yo no le veo mayor problema a procesar por lo que estoy hablando, yo tengo ya acceso a las actas en donde participó la gente inclusive de 10, 8, si no me equivoco, de realizando metas y firmó, pero fueron errores. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral cometió errores, capacitó mal a muchas personas y ese es el resultado de las elecciones. No puede ser que por una mala instrucción del mismo Tribunal Electoral, entonces nosotros estamos a asco de cuándo nos van a dar esas credenciales sabiendo que estamos a un trip de una elección, de una junta directiva y en donde ya algunos de nosotros hemos manifestado por qué línea de pensamiento nos vamos a decantar y dos más dos son cuatro. Sí, creo que ahí hay un elemento importante y en este instante la decisión la tiene el Tribunal Electoral de esta impugnación y de todas las impugnaciones en el nivel nacional antes que sea el primero de julio en el caso de la Asamblea. Pero licenciado, también hay otro tema importante ya que usted como diputado electo comienza a conocer de cerca los temas legislativos, pero antes de ser electo como diputado usted había cuestionado mucho el tema de los privilegios y beneficios que tienen los funcionarios en términos de área. Así mismo es. Y ahora aparecen todos los beneficios que tienen los diputados. Usted que va para la Asamblea, explíquenos cuánto es el salario del diputado y cuáles son los beneficios que tiene un diputado. El salario de un diputado ronda en 7 mil balboas porque la ley dice que no puede tener menos beneficios económicos que los ministros de Estado porque estamos, acuérdese que son tres órganos del Estado, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y un diputado no puede ganar menos que un ministro de Estado. Pero eso es diferente a los privilegios que tiene un diputado y me parece que el diputado debe entrar en plano de igualdad. Es decir, un derecho no se renuncia pero no se puede ejercer. Explicamos. Yo no he presentado ninguna de un papel que diga que yo renuncio al privilegio tal porque el derecho no se renuncia pero yo no lo pienso ejecutar. Es decir, si tú ahorita mismo renuncias, no hay una norma jurídica que te diga que eso va a provocar una resolución. Eso es incorrecto. Por ejemplo, ahí dice una norma que plantea que tiene pasaporte diplomático. O sea, hay gente que el diputado no quiere formar fila. Yo estoy en desacuerdo con eso. El diputado es igual a un ser humano cualquiera y debe formar la misma fila que es franquicia postal, franquicia telefónica. Yo ni apartado de portal estoy en desacuerdo con eso también. Pero hay un beneficio que tienen algunos diputados que es la exoneración de impuestos para hasta dos vehículos en todo el quinquenio. Yo tampoco yo estoy en desacuerdo con ese privilegio que sí existe y que algunos diputados y el diario de la prensa lo publicó se están beneficiando con la importación de vehículos inclusive hasta de alta gama que a mí lo cuestionable no tan solamente es la falta de ingreso de incorporación de dinero al área sino lo que a mí misma me llamó la atención es la cantidad económica del valor de ese auto y me llama a la suspicacia de cuáles son los ingresos de un diputado que ya están definidos por normas jurídicas. Yo, Ernesto Sedeño no va a ejercer ningún tipo de esos beneficios que están en el régimen orgánico realmente interno porque yo voy con normas jurídicas que va al plano de la igualdad y te planteo a tenos en Eidork algo diferente. Yo quisiera promover inclusive por normas jurídicas que se elimine aquello a la prueba idónea que es el blindaje que tienen los diputados que pone un escalón superior a los seres humanos es decir que tú tienes que convencer al jugador que hay un elemento probatorio suficiente para que te pueda investigar a diferencia de los otros seres mortales como también que haya un voto calificado para sancionar a un diputado yo estoy en desacuerdo con eso. Mi criterio es que el diputado debe ser debe considerarse igual al resto de los mortales y los diputados que vayamos Dios me llante ahí debemos estar orientados no tan solamente a verlo del reglamento orgánico del régimen interno porque lo que yo te estoy hablando son aspectos procesales de providonia de un diputado voto calificado todo debe ubicarse en el plano de la igualdad quien conversa con ustedes no piensa ejecutar ningún tipo de estos privilegios pero estoy enfocado a llevar en normas jurídicas al diputado al plano de la igualdad con el resto de los mortales y ese debe ser el talante que debe tener un diputado y una de las interrogantes que yo pretendo hacer a los candidatos a contralor porque yo difiero con la tesis de que se requiere urgentemente la modificación del régimen orgánico del reglamento interno para que el diputado que no vaya se le descuente yo difiero de esa teoría porque para mí yo no encontré una norma jurídica que diga que si el diputado no va no se le puede descontar lo que falta es que necesitamos un contralor con pantalones para que ejecute el descuento correspondiente esto quiere decir que indistintamente que no se modifique el régimen orgánico que yo creo que se debe modificar el régimen orgánico del reglamento interno pero si tenemos un contralor con pantalones y tiene acceso a una planilla que te diga que un diputado no fue y quiere cobrar él perfectamente puede llevar en norma viabilidad jurídica esa planilla siguiente a la sala tercera para que le diga si es correcto o no que se pague mi criterio es que no existe una norma jurídica que valide un pago un diputado que no vaya a trabar esa es mi teoría indistintamente que haya o no mayoría para modificar en la asamblea para modificar el régimen orgánico reglamento interno que se debe modificar pero todo sale de un contralor con determinación y además me acuerdo perfectamente cuando estaba Humbert yo pedí que se investigue por supuesto enriquecimiento injustificado a todos los diputados que administrar un partido por más de 403 millones y lleve la prueba el contralor dice yo no puedo auditar a los diputados llegó a la corte y la corte dice si señor contralor usted puede investigar a todos los diputados por supuesto enriquecimiento injustificado pero si usted descubre que hay una irregularidad entonces allí no manda el caso mi criterio viendo las publicaciones de la prensa en donde hubo exoneraciones de vehículos que yo cuestiono ese privilegio yo inmediatamente el contralor yo pude hacer una investigación yo quisiera que estos diputados que ostentan dinero investigarlo el contralor lo puede hacer conforme jurisprudencia que tengo yo para que justifiquen los bienes o sea porque uno tiene tuvo que haber presentado una declaración jurada patrimonial y yo veo una serie de vehículos con un billete grueso y en las campañas ostentaban diputados con una serie de dinero y eso si lo puede auditar el contralor y eso es uno de mis cuestionamientos cuando venga el candidato a contralor si tú vas o no a investigar auditar a los diputados por supuesto enriquecimiento porque en base a esa prueba con la jurisprudencia hay un elemento licenciado y vamos entonces a esas auditorías que se pueden hacer hacia un diputado porque nos remitimos entonces al código procesal penal hablamos de las reformas que se hicieron en el año 2008 y que tienen principalmente que ver con los procesos especiales que toca directamente a los diputados que toca a funcionarios con mando y jurisdicción del estado ahí hay una reforma importante que hacer para eliminar ese blindaje al que se refiere es lo que yo te dije más allá de la prohibidonia es el blindaje armado para diputados y también para funcionarios con mando y jurisdicción en el estado es lo que yo te dije los diputados que vayamos a entrar tenemos que venir enfocados a que el diputado tiene que entrar en el plano de igualdad yo te planteé si yo tengo la jurisprudencia y dice que el contador sí puede hacer investigaciones para ver los asuntos patrimoniales de los diputados esto tiene que cuadrar porque yo veo diputados que tienen cualesquiera cantidad de bien y mi pregunta es ¿cómo adquirieron esos bienes? o sea ¿quién justifica eso? el contador porque yo tengo jurisprudencia y ese va a ser mi cuestionamiento al candidato al contador si tú lo vas a hacer o no lo vas a hacer mira porque si alguien se lleva algo indebido tiene que entrar a leerar y meter preso a ese señor pero dentro del cuando habla el señor a los diputados pero dentro del plano de igualdad yo sí creo que deben hacerse a los ajustes correspondientes el diputado es igual que los otros seres los motores porque la constitución establece que no va a haber fueron ni privilegios por supuesto estamos hablando de una ley que se creó para eso así es y por eso que yo estoy enfocado y motivo a los diputados ahora se ha demandado la inconstitucionalidad de esa ley bueno yo demandé la inconstitucionalidad de la providonia porque soy consistente y la corte dice no es inconstitucional ah no es inconstitucional pero vamos a quitarla a nivel de ley o sea yo te estoy sustentando por donde yo estoy enfocado y ojalá que los diputados sepan que el pueblo panameño dio un mensaje el 5 de mayo que quiere una asamblea diferente entonces vamos no es solamente el régimen órgano el reglamento interno que hay que modificar ese es un detalle yo planteo norma igualitaria aspectos procesales como es posible que se requiera un voto calificado para condenar a un diputado y para los ciudadanos la mayoría simple explícame eso doctor pero en la asamblea ese es mi pensamiento en la asamblea el número perfecto es el 36 y si realmente aquí se están hablando de alianzas de quien es el jefe de bancada de quien es el presidente etcétera si no se tiene ese número importante aquí va a pasar lo mismo que con el diputado Juan Diego que se la pasó 5 años pidiendo cambios por ejemplo el reglamento interno en la asamblea y vio como entró y como terminó ahora hay una mayor cantidad de diputados independientes pero no suman el número 36 entonces eso va a ser vital en la asamblea va a ser vital pero yo pienso Dorcas de la Rosa Guevara que más vital es el apoyo ciudadano yo sé que muchos de los señores diputados que han llegado saben o han debido haber analizado los resultados del 5 de mayo eso es así por supuesto que uno analiza en frío y yo digo este debe tener 36 pero bueno yo pienso que la lucha si hace es una lucha ideológica indistintamente que uno pueda pensar bueno este puede tener la mayoría o no yo creo por el hecho de que haya más personas que puedan estar beligerantes y que lleven un mensaje de altura y que pueden crear despertar la conciencia ciudadano el talante puede cambiar porque puede uno mover a la ciudadanía vamos a tal punto porque queremos la decencia y aunque haya números guarimos específicos yo creo que eso puede cambiar con el apoyo acuérdate que el artículo de la constitución dice que el poder hermana del pueblo yo sé que si se movilizan las masas y si no sabes qué estamos en desacuerdo por donde va orientado a tal filosofía pudiera cambiar el pensamiento adicional hay muchos que están en partidos políticos ideológicamente yo creo que las grupos de los partidos políticos pueden orientar en este caso a los diputados a hacer lo correcto es un planteamiento ahorita mismo ¿mandó o no mandó el electorado un mensaje el 5 de mayo? yo pienso que sí entonces uno debe acusar recibo indistintamente como yo veo hasta ahora los números en frío hasta donde se decanta uno tiene que ser consistente y ser la diferencia aunque uno vaya a la asamblea y uno crea la mayoría yo pienso que la diferencia de los de B pueden voltear realmente el pensamiento si cuenta con el apoyo ciudadano como se evidenció el 5 de mayo no mandó la asamblea la asamblea como se trata no mandatón pero la asamblea la asamblea la asamblea la asamblea los presidenciales la asamblea Lo SF como se Billie